¿Vos? ¿Vos qué sos? Intercambiar, a ver... ¿Qué me hace así, what up, what up, nico, what up? Esto es una zona segura, que no es segura. Hay que asegurarla. Sí, la aseguraron, asegúrate. ¡Ey! ¿No le dan bola? ¡Coman, Molotov! ¡Hijos de puta! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué se me hace saber que no está muerta? O sea, está muerta, pero debe estar zombi, la vieja. Entonces, nosotros la vamos a matar. ¡Y yo sigo te voy a poner vuestriste! ¡Y yo sigo te voy a poner vuestriste! ¡Y yo sigo te voy a poner vuestriste! ¡No las tire! ¡Ay, Dios! ¡Estúpida palmera, estúpida! ¡Ay, Dios mío! ¿No quieren que salte en serio? ¡No me gusta nada! ¡What the fuck! ¡Necesito un chopper! ¡Necesito un patada en el culo! ¡Necesito un quatri, un chopper, un tanque y una moto! ¡Por eso voy a andar bien! ¡No me gusta nada! Bueno, teníamos que reunirnos con Brecken, que Brecken es el supuesto más capito, o sea, el más capo, más capito, y es el supuesto cabeza, ¿no? De esta organización. Ah, espera, ¿por qué? ¿Cómo subo yo acá? Tengo que saltar ahí. Tengo que... Ah, no, por acá. Bien. Vamos a conocer entonces al capo mafia, pero antes vamos a ver si podemos a este tipo coger. Ah, nos da todo el guaso este. No, no le podemos vender nada, pero bueno, nos da cosas. Hola, señor. ¡Eh! What the fuck. ¿A dónde se supone que tengo que ir? O sea... Eh, acá. Nota número 5. He encontrado varias cosas, así que todavía no sé para qué carajos son, o... Ya en algún momento me enteraré de eso. ¿A dónde está el punto? O sea, me está... Acá, esto. Esto, esto, esto. Es el elevator. 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 Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué sucede con esto. Bien, ya estamos de nuevo en el piso este. Ah, tengo habilidades... Tengo puntos de habilidad sin gastar. ¿Qué dice acá? ¿Qué es esto? Agarre. Aproveche el movimiento al atacar a los enemigos para lanzarlos por el escenario. Cuando un enemigo te ataque, pulsa X y apunta en una dirección. Y este otro... Desplaza... ¡Oh, sí! ¡Yo quiero deslizarme! ¡Sí! ¡Fuck yeah! ¿Esto está todo bien? Perfecto. Eh... ¡Patada! Ah, bueno, no puedo patear acá. ¿Y acá puedo deslizarme? No, no puedo. Porque ya sé cómo pegar patada, monada. ¡Ja, ja, ja! Te he hecho todo un Bruce Lee. Primero quiero conocer quién es. ¡No puedes ni andar! ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. Brecken, Lena, tal vez tú puedes convencerlo. Otra, otra bonita más. Cae, Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo, yo lo haré. Eso es. Puede ir, Crane. Lo hará encantado. ¡No, no quiero! No te voy a dar la mano. Crane. Bueno. ¿Tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. ¿Tienes un segundo? ¿Por qué siempre tengo que pensar en esas cosas? Bueno. O sea, le cierro la puerta, eh. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Estás sufriendo ataques. Y no tengo los tracks. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad... El boludo se va de boca. Se sabe todo. Se está mandado. ¿Y crees que tiene un cargamiento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que no. Necesitamos. Gassi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Bien. ¿Qué dice acá? Mantén para controlar. Día de la madre. Encuentra la casa de Gassi. Pero... Pero qué... Pero qué... Mesud. Ah, pará, 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 pará. No me quiero... No me quiero mandar en macanas. Pero... Estas son todas misiones... Quizás estas sean todas misiones secundarias. Por lo que... Por lo que puedo ver si... ¿Vos qué sos? Intercambiar. A ver... ¿Qué me hace así? What up, what up, what up, what up? A ver... ¿Qué dice acá? Comprar. Vender. Volver a comprar. Comprar... No me alcanza... Ni para matarme. Si no me alcanza... Ni para envenenarme solo. No, ¿sabes qué, guacho? Por ahora no te voy a vender un carajo. Tampoco te voy a comprar nada. ¡No te compro nada! Vámonos. Porque... En fin, no tiene... ¿Qué sentido que me ponga a vender y a comprar cosas? Si todavía ni siquiera tengo... Tengo para... Inventar dos o tres armas nomás. Ahí... Día de la madre. Pregen ha sufrido un golpe en la cabeza y ahora tiene ataques. Necesitamos medicación. Pero todos los medicamentos anticonvulsivos se han acabado. Lena, me vi... Me habló de un hombre llamado Gassi. Está un poco mal de la cabeza, ya lo sabemos. Por lo visto. Ha estado reuniendo medicamentos de este tipo para su madre, que lleva dos años muerta. ¡Andito demente! ¡Friki! ¡Vamos a romper todo! Ustedes no estaban acá cuando yo salí por primera vez. ¿Quiénes son? Identifíquense. A ver... Este es el ascensor. Acá tenemos... Eh... Ven. Tengo una oferta especial para ti. Tu voz me perturba. Cuchillo. No, no tiene nada. No tenés nada. Chau. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Che, dejen esta puerta abierta. Están re locos. Bueno. Me dan la impresión de que siempre se está haciendo de noche. Y eso no me gusta. A ver... ¡Woooh! ¡Fuck yeah! Miren, sé pegar patadas. Y me cambié de ropa. ¡Me cambié de ropa! Esto lo hice antes de ponerme a grabar porque... Eh... No tiene un sistema de auto guardado... Fiel, por así decirlo. Fiel en el sentido de que... Yo puedo guardar donde quiera. No, guarda a donde juego. ¡Uh! Lo tiene. Pero bueno. No perdamos más tiempo. Estoy muy alto. Desafío. Que la fiebre del parkour comience. ¿Qué dices? La fiebre del parkour es un conjunto de nuevos retos... Que podremos apruebar de tus habilidades de parkour. Estos retos están basados... En marcadores de manera de que puedes competir con tus amigos y otros jugadores. En los retos de fiebre del parkour... Cada acción de parkour es exitosa... Salta a su lado. No, pero no quiero, no quiero. ¡No quiero! Esto lo vamos a hacer más adelante, monada. Ahora nos vamos a centrar... En lo que verdaderamente nos importa. ¡MATAR NEGROS! ¡No te caigas! ¡Túpido! ¡No te caigas! ¿Explotará? ¿Un petardos? No, ni vos. En fin. Hay una zona... ¡Ay, ya no! ¡Me perdí! ¡Me perdí! Bueno, vamos por acá. ¡No! ¡Uh! Quiero saltar con el X. A ver si... No, nada que ver. Esto es una zona segura que no es segura. Hay que asegurarla. Sí. Hay que asegurarla. ¡Asegurate! Perfecto. Bien. ¡F*****! ¡F*****! ¡Negra! ¡No! ¡Es un viejo negro convertido! Vení, vení, vení. Vení, seguíme. ¡Ja, ja! ¿What? ¡Ah! Por dudas. Bien, 31. Activamos acá estas luces. Pero... Creo que... Vamos a agarrar esto por dudas. ¡Ajá! ¡Hola! ¡No! ¡Pero! 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 ¡Para! ¿Por qué? ¡Qué violento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aseguramos! ¡Sí! Tenemos un área... Un área... Un área de... Para... Para justamente salvarnos. ¿Sí? O si cae la noche. Y todas esas cosas. Lo que vamos a hacer... Vamos a dejar acá un par de cosas, ¿sí? Vamos a dejar las tuberías. Vamos a dejar una... Llave. La linterna ultravioleta la vamos a llevar. Vamos entonces a seguir con esta búsqueda. De este maldito loco. Tengo... Jódenme que tengo que cruzar por ahí. Spike, aquí Crane. Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena. ¿Sabes lo que es? Claro. Estás contemplando la zona cero de cuarentena original. Cuando comenzó el brote, trasladaron allí a los primeros infectados desde los hospitales. Pero las cosas se torcieron muy rápido y abandonaron el edificio. Está hasta arriba de mordedores. Pero también de suministros. Ni siquiera los hombres de Rai se han logrado entrar ahí. ¡Puta! 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 ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! Has encontrado una nueva zona de cuarentena. Bien. Pero esta zona de cuarentena... Zona de cuarentena. ¿Dificulta? Ah, únicamente me lo dejan difícil. Pero creo que estas zonas de cuarentena son de una expansión. Que es modo horda. Quizás más adelante, si el juego me termine de limar, me compren las expansiones, ¿sí? Y obviamente, si tengo más amigos con quien jugar. Si no, no le veo el sentido. Se supone que me tengo que mantener al nivel del suelo. Digo, al nivel fuera del suelo. Pero bueno, ¿qué quieren que haga? Correr. Corre como changu. Chau. ¡Hijos de puta! ¡Están llenos! ¡Chao! No puedo con mi genio. Tengo que andar investigando y me van a cagar agarrando. Me voy a ir por acá. Ay, alambres de púa. Vamos, 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 vamos. Encima, miren monada, el mapa es gigante. O sea, miren lo que es esto. Es una cosa de loco. Ah, estoy muy cerca. Se supone que tengo que investigar cuál es la casa. Gaffi, ¿estás ahí? No, bueno, al parecer no hay que forzar la puerta ni nada. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Haz que mamá esté contenta. ¿Eres Gaffi? ¿Se murió tu mamá? Nos llamamos igual. ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con train, con abdomen. Con almacén, con pesticén, con cerdamein, con el otro tipo de cerdamein. ¿Puedo entrar? No, es imposible, imposible. Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el día de la madre. El día más importante del mundo mundial. Del mundo mundial. ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Gaffi, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro. La verdad es con nosotros. Es el día de la madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Oh, y también quiere bombones. Mamá quiere bombones. Espera, eso es mucho pedir. No discutas con Gaffi. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. Maldito loco. Pinche loco. A ver si lo podemos ver acá, Gaffi. Gaffi, ¿se murió tu mamá? Rijo de puta. Consigue una caja especial de bombones para su madre. Y tengo que conseguir también esa otra bosta. Vamos a poner la linterna. A menos mal que la linterna no tiene duración. Pero la linterna de... La linterna esta que me dieron. Que es esta. La linterna ultravioleta. Que no sé todavía para qué carajo es. Sí tiene duración. Entonces hay que cuidarla. Lubería. Bien. Nada por aquí. Voy a ver. ¿Dónde? Acá abajo. ¿Qué hay acá? ¿Puedo entrar por acá arriba? No. ¿Alguna entrada desde el techo? No. Por una ventana. Por esta puerta. ¡Muta madre! A ver. ¿Eh? Siento que me... ¡Ajá! Te escuchaba. Patada para vos. Patada para vos. Pesa. 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 Pesa de nuevo. Pesa. ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué demonios, negro. ¿Quién sos? ¡Uy! Eso tiene que explotar. Activar trampa. Cierto que la trampa de la lumínica lo lleva ahí. Bien. Menos mal porque necesito tiempo. Dale, dale, dale. No sé cómo lo hice en la primera. ¡Cérrate! No chingues. Ahora no. ¿Qué pasa? Charlie, Charlie. La C de Charlie. ¡Ah! La JL... D... ¡Hija de tu puta madre! ¡O, P! Claro, soy más boludo yo también. Se me dieron de negro afuera por no darme cuenta. Bueno. 85 pesos. X, Z... O, L... P... O... P... U... S... R... ¡No está la C! ¡La puta C! ¡Ahí está C, C! Acá está la C. Ahí está. La tengo. Charlie. Pinche Charlie. Pensé que había un zombie atrás de mí. Creo que la opción más en Santa sería salir por acá atrás. Pero... No sé. Si me están esperando ahí atrás. Voy a salir por adelante. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Molotov! ¡Ey! ¿No le dan bola? ¡Coman, Molotov! ¡Hijos de puta! Esto lo vamos a liquidar rápido Lo vamos a dar con esto Me parece que soy un pelotudo Porque... ¡Uy! Parece que soy un pelotudo porque lo... Modifique esto Y no tengo como arreglarlo Espero que esta... ¡Oh! Pero ven, es magnífico Esto es magnífico Che loco, estoy escuchando muchos ¡Ay! ¡Putas! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Abrí rápido! ¡Salí acá! Me estoy poniendo nervioso porque no sé cómo entrar acá a la casa ¿Qué es esto verde que me marca? Me marca algo verde ¡Ah! ¡Boludo! ¡Son! A ver, muchachos ¡Petardos! ¡Búsquenlos! Bien ¡Petardos a ustedes! 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 ¡Pero me salvé como un campeón! ¡Café! ¡Dónde están! bien ahí están los chocolates, perfecto tengo los chocolates motherfuckas, esto está bueno de ir abriendo las puertas, porque quizás más adelante tengan que pasar de nuevo por el mismo lugar y estas puertas pueden servir tengo ganas de ver si podemos, no te caigas jajaja estúpido, estamos muy lejos de este refugio no vamos a ir a hablar con charlie, no con charlie no, con el rarito quiere ver la película charlie tengo el presentimiento de que va a tener a la madre muerta ahí adentro de la casa o sea la va a tener con él eso me llama la atención, eso azul que prende ahí con una antena, pero bueno ya me fui no te caigas vamos, 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 vamos era por acá acá estamos más seguros mucho más seguros te traigo la película y los bombones mamá se va a alegrar mucho Gassi vuelve a ganar viva Gassi de acuerdo entonces tendré que colarme por el tejado claro, no me dejas entrar Gassi porque si me hace saber que no está muerta o sea, está muerta pero debe estar zombie la vieja entonces nosotros la vamos a matar y Gassi te va a poner vuestra este no entiendo o sea, me corrí todo que no me comieron los negros para que trolo este no me... ah, a ver no no, no tires eso no, no tires puta madre a ver no como carajos subo seguro que con estas palmeras no, bueno, esta palmera está muy chueca pero según yo bueno, en los postes creo que los postes se puede trepar no las tires ay, Dios estúpida palmera estúpida a ver, vamos a ver por acá no sé como carajos colarme así es fácil ah, mira jo, jo alguien por qué había tanto café vamos a ser traficantes de café me parece bien, bien bien, pibe bien nos lleva un poquito más alto pero no sé si sí sí, o sea estoy a una buena altura pero no no, no, no definitivamente a ver vamos a subir por acá bien esto me puedo agarrar perfecto bien, bien, bien ya tenemos un avance al menos un avance ¿cuánto falta? dale no, no no me mate de pedo tengo que correr alrededor o puso no entendí bien podría haber subido por acá qué bobo pero acá no tengo cómo agarrarme del otro lado del otro lado del otro lado opa ¿quieren que salte en serio? has muerto no, ¿en serio? ¿en serio? ¿te aseguro que me morí? ¡la puta madre! a ver ¿qué? entra por el tejado y me deja acá en el sello puta madre vamos a hacer esto monada voy a ver cómo carajo llego al punto y nos vemos en ese punto porque si no los voy a tener dando vuelta conmigo al pedo bien monada creo creo que encontré la forma nosotros entramos por allá yo tuve que ir todo por ahí por el costado les voy a mostrar para que vean porque estoy en una autopista superior fui todo por el costado me fui por esa por esa fábrica y subí por allá por allá y me vine corriendo por acá porque está lleno de negro entonces yo calculo que acá estamos a la altura de la casa del retrasado este pero me parece también que no yo creo sí sí creo que creo que esos son los que tengo que alumbrar ¿dónde están? los cagaron matando así me parece o no sé digo puede ser una opción bien ve invicto con la cerradura esta 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 que tengo la una mejora de arma a ver para chao fuera de aquí esto también a ver puedo quitarle ah no hijo de puta las mejoras estas de arma te las te las consume y ya está no se las podés sacar vamos a mejorar esta llave en dos la llave es la llave vamos a arreglarla y bueno no hay ruido no hay ruido y eso es lo raro y tengo el arma eso significa que acá pasó algo acá pasó algo no me gusta nada what the fuck hola gacy ya empezó la peli mamá la está viendo mamá está contenta mamá está muy contenta gacy le consiguió bombones y una peli pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi amigo bueno bueno sí mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza están sobre la mesa gracias gacy gacy hace feliz a todo el mundo gacy estaría mejor muerto me llamo los chocolates charlie parece neymar hay algo por acá nada más por dónde carajo era por acá por acá por acá por acá bien hay que llevar la medicina ahora y estoy en una altura que no me gustaría caer porque ya sé lo que pasa pero a ver a la agua ay pensé que era más profundo vea por suerte tengo botiquines necesito un chopper patada ni culo lo podría haber matado porque acá no hay nadie dale dale investiga investiga cable eléctrico algo más ay puta madre está cerrado necesito un quatri un chopper un tanque y una moto con eso voy a andar bien o sea no me quiero olvidar de matar zombies porque también obviamente que esto me ayuda a lebería mi personaje chau dos bien bien bastante larga la misión la verdad bastante larga bien llegamos eso es lo importante bueno de nuevo donde ya donde ya estamos acostumbrados a estar acá abajo 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 hay que bajar acá ah acá donde estaba la fiesta recompensa campeón mejor de arma igual esta mejor de arma no la vamos a utilizar hasta que hasta que tengamos algún arma compuesta un arma grande digamos vamos a mejorar acá que tenemos aprende a crear estrellas ninja aprende a regatear mejor reduce los precios aprende a utilizar plantas para crear si vamos a ver plantas ahí en todo el juego así que está bueno eso está bueno explona la zona de cuarentena pero se supone que puedo dormir ya en mi habitación o no por donde era fíjate fíjate que me acuerdo bien acá acá puedo dormir o no hey malditos este es mi cuarto pero no me dejan dormir vamos a ir a ver que es eso de explorar hay que lo que es acá explorar la zona de cuarentena saliendo de la zona cero bueno monada vamos a terminar el capítulo del día de hoy acá con esta misión que fue bastante extensa así feliz día de las madres maldito demente así que vamos a terminar el capítulo del día de hoy por acá como les dije para que no sea más extenso el capítulo espero que lo hayan disfrutado me hizo parir para entrar a la casa de psicópatas la verdad y si es así me imagino que va a estar bastante complicadito más adelante así que si les gustó recuerden dejar su like su comentario suscribirse si no lo están bienvenidos a todos besos y nos vemos en el próximo video adiós chau Gracias por ver el video.